Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y tu voz es como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo que necesitas Alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho los cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar De la cuenta de las cervezas que llevo Ando borracho Y te traigo en mi pensamiento No sé qué hacer Para olvidarme de tus besos Ya bien enterado Me dan ganas de tu cuerpo Desde tu odio Mi vida no tiene sentido Gracias a ti El alcohol es mi mejor amigo Si pelos en la lengua Vengo a reclamarte Porque demonios He despecho de tu parte Cuando lo único que hice Fue amarte Solo me dices Que soy yo Junto y aparte Si pelos en la lengua Yo vine a decirte Que yo te extraño mucho Desde que te fuiste Y que te amado Te amo y te amaré Y cuando duerma Voy a soñar Que soñé Aquí estamos Porque acá fue donde Nos puso la vida Y que todos Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y que allá He pasado Los mejores años De mi vida Decir es toda tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover Y es esa son de mi viejita Con ganas De volver Pero no es el tiempo aún He sabido Que no es fácil Ser amigo De la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo una casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Allá donde soy Todos extrañan Amigos sinceros Que tienen palabras Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Y voy a secar Con besos Sus lágrimas Dime ¿Por qué te vas? Nada Algo se puede Interrumpir Cuando apenas Va a empezar Con esta ronda Hasta la madre Me partí Espero la puedas Escuchar Nada Que me ponga Más feliz Que tu boca Empezar a hablar Nada Nos podrá Arruinar De a ti Ni a mí Ni a mí No No Tanto tiempo Soñé verte cara a cara No Tanto tiempo Tuvimos que ver pasar Pa' que esto al final pasara Esa noche en el techo de esa casa Tomando y viendo bajo las estrellas lo que se nos antojaba Tendome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Nada no es por arruinarme a ti ni a mi No se que te tengo pero no te tengo cerca de mi Siento que algo falta y eso que me falta eres tu Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente, verte enfrente con tu cámara suya Nada no es por arruinarme a ti ni a mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!